Así es, acabas de leer perfectamente el título Regalo un iPad Air y no, no es una broma. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Si te unes o estás suscrito ya a la parte VIP de este canal a través de la plataforma de Hero Hero que tienes en la descripción del vídeo, el día 23 de diciembre elegiré entre todas las personas que estén suscritas una persona aleatoriamente que va a llevarse el regalo de un iPad Air con el color a elegir. Y si es internacional este regalo, si es una persona que lo gana desde aquí en España, automáticamente yo compraré el iPad Air en el color que me diga y lo que haré será enviarle ese iPad Air allá a donde me indique. Mientras que si es una persona de fuera de España, es decir, internacional, lo que haríamos sería darle el mismo importe del valor del iPad Air que tiene aquí en España en una tarjeta regalo de Apple para que pueda comprarlo en su país sin ningún tipo de problemas. Así de sencillo. Y para participar recuerda es tan sencillo como unirte a la parte VIP de la membresía del canal y automáticamente participas en la posibilidad del regalo de este iPad Air. Bueno, este no, este es un iPad Pro, ¿vale? Pero un iPad Air ya me entendéis a elegir el color. Y para que lo recuerdes lo voy a elegir el ganador aleatoriamente, obviamente grabado en vídeo, el día 23 de diciembre que andaré grabando blog por Madrid y lo veréis ese blog con el ganador o ganadora del iPad Air de este pedazo de regalo de iPad Air, lo vais a ver porque saldrá publicado el vídeo el día 25 de diciembre, que es el día de Navidad, será cuando podréis ver el vídeo de quién ha sido la persona que se va a llevar el iPad Air. Así que ya sabéis, si todavía no estáis suscritos o suscritas a la membresía VIP de Hero Hero, aparte de que vais a tener un montón de contenido exclusivo, tenéis el enlace para uniros desde la descripción del vídeo. Así que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao!